Y pedimos al señor presidente, Enrique Peña Nieto, se nos escuche y podamos crear un diálogo entre la sociedad y los que nos representan. Porque no se trata de criticar o juzgar a quienes se han equivocado, o a quienes han traicionado a la patria, o a quienes han traicionado a la patria. Lo verdaderamente importante en estos tiempos es actuar. Es llevar el mensaje de las cosas que pueden mejorar y que cada quien desde su vida cotidiana puede propiciar un cambio. Hacemos un llamado a las instituciones y a la sociedad civil para que se pongan las pilas y trabajen para su pueblo. A que no se basen en las apariencias, sino en los hechos, pues estos son los que verdaderamente cuentan. Los invitamos a que vivan la experiencia de compartir el pan con los más vulnerables. Les prometo que no se arrepentirán.